En aquel momento, en esa reunión, yo dije, miren, yo no estoy de acuerdo que el Congreso sea el que le vaya a romper el equilibrio o le imponga un gasto, básicamente, ¿no? Pero, como es un tema de bloque, como es una cuestión totalmente válida y noble, porque tampoco esto significa que los jubilados no importan ni mucho menos. Al contrario, los jubilados están mal. Los jubilados necesitan un aumento. Los jubilados, de hecho, son los que peor están pasando, probablemente aquí, a nivel nacional, en donde la voz de los jubilados, por decirlo de alguna manera, pareciera que es la voz de todos los radicales, por decirlo, pero eso no es una realidad, para nada. Somos muchos los que estamos convencidos que este es el rumbo para sacar a la Argentina adelante. Es que el día domingo, a las 21 horas, el presidente se va a hacer presente en el Congreso Nacional para anunciar el presupuesto 2025. ¿El voto fue un error, el voto anterior? No, 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 porque lo quería, y lo dije en aquel momento, que el tema está en la mesa. Y te pregunto, ¿el tema de jubilación está en la mesa? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Hoy, el Congreso obligaría al gobierno a llevar tal o cual acción. ¿Qué son dos? O emitir o generar deuda. Cualquiera de las dos nos lleva a inflación y a romper, te diría, el mejor logro que ha tenido este gobierno nacional, que es un equilibrio contra todos los pronósticos políticos y de economistas de que la Argentina va a estar así. ¿Y Campero cree que los votos están mañana ahí contra la Argentina? No te podría confirmar eso, ya es un dato muy finito. Suponemos que se están planificando actos de violencia para la movilización del día de mañana frente al Congreso. Por lo que, en virtud de esto, se va a proceder a realizar un operativo de seguridad especial. Atacar al Congreso es atacar la democracia, atacar el funcionamiento del Congreso es atacar la democracia. Y no se va a permitir y se va a cumplir a rajatabla, se van a cumplir con los protocolos vigentes. Por supuesto, me refiero al protocolo de orden público, el conocido popularmente como el antitiquetes. Apelamos a la responsabilidad de todos los sectores para que mañana esto, por supuesto, no ocurra. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMS. Ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Hay, obviamente, mañana una votación clave en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque Diputados va a tratar el rechazo o no al veto del aumento jubilatorio y la reforma jubilatoria o la nueva movilidad previsional, el veto que dispuso el presidente Javier Milei. Y el presidente, por primera vez, ha jugado a fondo. Algunos dicen, bueno, Milei no le gusta la política, pero cuando juega, se mete y juega a fondo. No solamente porque la tiene a Patricia Bullrich, que fue la candidata presidencial de Juntos por el Cambio dentro de su gabinete, o lo tiene a Daniel Scioli, que fue el candidato presidencial del peronismo en 2015, también dentro de su gabinete, sino porque en este caso ha dividido al Partido Radical. Es decir, el día de hoy la noticia, ahora la voy a contar Javier Calvo, es que hay cinco diputados claves del radicalismo que habían votado en la Cámara de Diputados a favor del aumento para los jubilados y de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Habían votado a favor, por eso había habido 160 votos en su momento, cuando Diputados le dio la media sanción y después el Senado convirtió en ley el aumento jubilatorio y la movilidad, y hoy se sacaron la foto con el presidente, que insisto, no le gusta nada la política, no le gusta estar en la negociación, en el toma y daque y demás, pero cuando es necesario se sienta en la cabecera de la negociación y a la luz pública, bueno, están ahí sonrientes los diputados que habían votado a favor del aumento jubilatorio y que mañana van a votar en contra del aumento jubilatorio, porque van a ser cinco diputados clave que torciendo su voto le pueden permitir al gobierno que Diputados no neutralice el veto presidencial, porque si eso llega a ocurrir en la Cámara de Diputados, se descuenta que en el Senado va a ser más fácil que la oposición consiga los dos tercios de los votos, que es lo que se necesita para neutralizar un veto presidencial a una ley. Javier, bueno, hoy sorprendió, esta foto está generando mucho revuelo en la política, ahora van a ver, hay un comunicado de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical planteando que se analiza expulsar del radicalismo a estos diputados, hay otro que dicen, bueno, hubo una negociación también por debajo del presidente del bloque de diputados, Rodrigo de Loredo, del radicalismo, que votó también a favor del aumento jubilatorio, pero por debajo parece que hay conexiones o negociaciones con la Casa Rosada. Bueno, ¿qué está pasando en medio de todo esto? Porque la verdad que se lo ve a un Javier Milei político, digamos, en la negociación política metiendo las manos hasta el fondo en la negociación típica en el Congreso. Sí, por si alguien no lo tiene claro, el proyecto que aprobó el Congreso que les aumenta las jubilaciones a la clase pasiva argentina es un proyecto del radicalismo, no es solo que apoyaron... Claro, Demartín Tetás se parió en el bloque radical, hicieron alguna modificación para que Unión por la Patria, para que el peronismo lo apoyara, pero el proyecto es radical. De estos mismos radicales que estamos viendo acá. En un ratito vamos a hablar con la diputada Silvana Giudice, que es secretaria parlamentaria del PRO, que va a votar todo, abroquelado, el PRO, como ya lo hizo en el primer momento que votó en contra de la movilidad previsional, pero es muy importante la diputada Giudice, porque está en todas las negociaciones. Es una dirigente hoy de confianza de Patricia Bullrich y ha estado en todo este armado de armar una base política alrededor del gobierno para evitar, en todo caso, que el Congreso avance con medidas que chocan con lo que plantea la Casa Rosada. Pero contame esta foto, porque Milley se pone... Algunos dicen, bueno, miren, esto perfectamente ahí, en vez de Milley, podría haber estado en su momento, no sé, Néstor Kirchner. Digamos, cuando de golpe, diputados que votaban para un lado terminaban votando para el otro y en el medio empezaban las sospechas. Negociaron con los gobernadores, negociaron con dirigentes políticos importantes en el toma y daca de la política. Sí, con un agravante. Milley subestima el radicalismo, lo defenestra. Para él, la caída argentina no comienza con Perón, como algunos pueden creer. Con Yrigoyen. Sí, no con Yrigoyen. Con un presidente, el primer presidente radical de la historia. El populismo venenoso para Milley empezó con Yrigoyen. Destierra a los radicales, los humilla, dice, son ratas. O sea, hoy se sentó por primera vez con diputados radicales con estos cinco que nunca habían visto a Milley. Nunca se habían juntado con el presidente. El presidente no se junta con diputados radicales. En general se junta con diputados del PRO, obviamente de la Libertad Avanza. No, también del peronismo federal. Del bloque dialoguista, salvo los radicales. Con los radicales, ni a la esquina. ¿Quiénes son estos radicales? Se juntan. Que ahora van a ver, algunos de manera muy encendida, habían defendido el aumento para los jubilados. Sí, ya vamos a ver eso. Y la nueva movilidad previsional. Y ahora van a votar en contra. Sí, en realidad estos cinco son los que dieron la cara. Ya se venía hablando en el bloque radical de cuando empezó a haber la presión del gobierno para no conseguir en diputados los dos tercios. ¿Y por qué la presión es en diputados? Porque el gobierno tiene más chance de bloquearlo en diputados que bloquearlo en el Senado, donde los radicales tienen menos senadores. Donde Cristina tiene 33 senadores. Exactamente. Entonces, ¿dónde se bloquea más fácil? En diputados. ¿A quién se podía trabajar? A los radicales. A los radicales que no están todos unidos en la misma lógica. Y acá tenemos a Martín Arjol de Misiones, Mariano Campero, uno de los que habló hoy, creo que el único que habló hoy. Y que había hablado muy encendidamente a favor del aumento a jubilados. Claro, ya lo vamos a ver. Y ahora va a votar en contra mañana. Y hoy justifica por qué va a votar en contra. Mario Servi de Neuquén. José Tornier de Corrientes, un hombre del gobernador Gustavo Valdés. Y Luis Picat de Córdoba. ¿Qué va a decir de Loredo cuando Picat de Córdoba, del radicalismo cordobés, ahora vota en contra de lo que el propio bloque había establecido? Yo lo que quiero decir es que hoy nos concentramos en estas cinco caras de diputados radicales. La información que circula en el Congreso, le vamos a preguntar después a la diputada, es que en el radicalismo había estos cinco que ya estaban en contra. Pero había muchos más radicales, mucho más que cinco, que no iban a asistir a la sesión. ¿Y de qué le servía eso también al gobierno? Que los dos tercios es sobre los presentes. Si diputados que votaron a favor en la anterior oportunidad, ahora se ausentan, no le van a dar número a la ratificación de los dos tercios, con lo cual los dos tercios son más difíciles de conseguir. Ahora vamos a hablar con la diputada Silvana Yudice, porque el gobierno necesita mañana que haya por lo menos sentaditos y votando en contra del aumento a jubilados, o en contra del rechazo al veto presidencial, 87 diputados. Necesita que estén 87. O que haya muchos ausentes de los que votaron a favor la otra vez. Los números hoy dan ahí, más o menos, 87, 90. Pero por eso eran muy importantes estos cinco, porque si estos cinco votaban como habían votado originalmente, había muchas posibilidades que con los dos tercios se neutralizara el veto presidencial al aumento de jubilados. Fíjense, uno de los diputados radicales, el diputado Campero, que había argumentado muy encendidamente hace poco más de un mes, a favor del aumento a los jubilados, que había sido una propuesta, insisto, del propio radicalismo, del diputado Martín Detaz y otros diputados radicales. Mirá. Hoy nuestros jubilados no están llegando a fin de mes. Tienen que optar entre la compra de remedios o de comida. Y cuántos argentinos y argentinas ayudan a sus padres o abuelos y abuelitas a llegar a fin de mes. Entonces, realmente es un honor que de este bloque haya surgido la idea de poner en la agenda nacional el sistema previsional. Pero, por supuesto que somos conscientes del diagnóstico del hueco fiscal que dejó el kinerismo, tomando más de 3 millones de no aportantes, porque ese es otro debate que tiene que darse en la Argentina. Desde el inicio de la democracia hasta la fecha, el sector más atacado fue el sector previsional. Cada vez que un gobierno tuvo que dar un manotazo, fue a la ANSES. Y hoy, aquí, en este recinto, creo que estamos dando un gran paso en ese objetivo de poner a los jubilados en la valoración que corresponde, honrando a nuestros abuelos como corresponde, apostando a la... Ahí estaba argumentando en favor del voto del aumento de las jubilaciones y de la nueva fórmula de movilidad previsional. Casi me hace lagrimear, te digo, casi lloro del convencimiento, el honor que significaba. Bueno, ese mismo diputado que acabamos de ver... Hoy estuvo sentado a la mesa de mi ley. No solamente estuvo sentado, ¿podemos escuchar cómo hoy argumenta en contra de lo que dijo hace un mes? ¿Lo podemos ver? En aquel momento, en esa reunión, yo dije, miren, yo no estoy de acuerdo que el Congreso sea el que le vaya a romper el equilibrio o le imponga un gasto, básicamente, ¿no? Pero, como es un tema de bloque, como es una cuestión totalmente válida y noble, porque tampoco esto significa que los jubilados no importan ni mucho menos. Al contrario, los jubilados están mal. Los jubilados necesitan un aumento. Los jubilados, de hecho, son los que peor le están pasando. Probablemente aquí, a nivel nacional, en donde la voz delustó, por decirlo de alguna manera, pareciera que es la voz de todos los radicales, por decirlo, pero eso no es una realidad para nada. Somos muchos los que estamos convencidos que este es el rumbo para sacar a la Argentina adelante. Ahí está el diputado Campero, que obviamente no tiene ningún peso individual. De hecho, nadie lo conocía hasta ahora, más allá de dentro del radicalismo. Sino lo que llama la atención, insisto, es la situación donde hay diputados, cinco diputados radicales, que votan para un lado, es decir, están planteando, dicen, a mi ley le están marcando el Congreso de la agenda. Sí, vos fuiste uno de los que votó a favor del aumento de jubilados. Y ahora vas a votar en contra. ¿Qué hubo? ¿Qué negociación hubo en el medio? Bueno, hay un comunicado de la Convención Nacional del Radicalismo. Sí, condenando este cambio de actitud de un grupo de diputados. Insisto, mañana, fijémonos, los diputados radicales que no van a estar en la sesión. Plantean acá su posición crítica contra el veto de mi ley a los jubilados y el respaldo de este sector de los radicales, y plantea su expulsión. No sería la primera vez que el radicalismo expulsa y después vuelve a recibir, así que veremos qué pasa. Bueno, está Silvana Juiz. Gracias, Silvana, diputada nacional del PRO, secretaria parlamentaria. Bueno, ¿qué está pasando, Silvana? ¿Mi ley, de alguna manera, está asumiendo cierta conducción política? Vimos esta foto de hoy, hubo una foto también hace unos días, creo que vos también estuviste participando, con el bloque del PRO, con los bloques aliados. ¿Qué puede pasar mañana en el Congreso? Yo creo que el presidente asumió un control absoluto, no solamente de la negociación política, sino también de todo lo que tiene que ver con su plan económico. Y lo que está haciendo con estas reuniones es, además de conversar, que es muy sano que se converse con las distintas bancadas del Congreso, está poniendo el énfasis en que si esta ley sale, o esta insistencia del veto sale como está planteada, se rompe el plan de estabilización de la macroeconomía y el combate contra la inflación. Por eso toma el protagonismo el presidente. Cuando fuimos a la Casa Rosada hace unos días, nos recibió él y nos habló durante más de media hora de por qué se tenía que tomar esta decisión de vetar la ley que irresponsablemente promocionó. El radicalismo junto con Unión por la Patria. Porque, a ver, ahí creo que hay un punto importante para este cambio de opinión de varios diputados radicales. Y no me corresponde a mí hacer el análisis dentro de ese bloque, pero en el momento en que se discutió la ley, que hoy veta mi ley, era muy poquito después del DNU que cambia la fórmula de movilidad de mi ley en febrero. El DNU 274 establece una nueva fórmula de movilidad, pone a los haberes previsionales a competir con la inflación, porque señalemos que eso es positivo, y además establece el bono. En ese momento se establece en la Comisión de Previsión Social, que soy miembro también de esa comisión y conozco bien cómo fue la génesis, tres proyectos distintos, cuatro con el de la izquierda. Eso se pide un costeo a la oficina de presupuesto del Congreso y te daba impacto en el Producto Bruto Interno desde 0,4 hasta 8 puntos. El radicalismo insiste en ese dictamen, sabiendo que después no tenía los números para imponerlo en el recinto, llama a una sesión especial y se alía con Unión por la Patria y de su proyecto original, con la incorporación del tema de las cajas provinciales y del tema de la canasta de pobreza y demás, lleva a un impacto enorme del Producto Bruto que no era su intención original. Entonces, muchos de los diputados que votaron en ese momento del radicalismo no solo no estaban de acuerdo con la discusión dentro del bloque, sino mucho menos con lo que trajo aparejado que Unión por la Patria les hiciera esos cambios en ese dictamen. Te hago un punto respecto al tema jubilados. ¿Vos crees que la movilidad previsional tiene que estar por ley o por decreto? La movilidad tiene que estar por ley, por supuesto, y lo hemos discutido desde el fallo Badaro. Hoy está por decreto de Milenares. Yo digo, ojo que lo mismo hizo Alberto Fernández y lo mismo hizo en su momento el presidente Macri, digamos. El presidente Macri, como pensaba que la inflación iba a bajar, cambió la forma de movilidad. Cuando llegó Alberto Fernández, suspendió la movilidad de Macri, porque justamente había que pagarle toda la inflación del último año de Macri a los jubilados, había que compensarlo. Los jubilados en ese momento habían perdido mucho y iba a empezar a recuperar en el primer año de Alberto Fernández, suspendió por decreto la movilidad. La suspendió directamente. Y puso después por ley una nueva movilidad. Y llegó Milenares y efectivamente el decreto de Milenares permitió que la jubilación dejase de licuarse. Exacto. Más rápidamente, a partir de abril ya se frena la licuación de los jubilados. Pero bueno, obviamente el gobierno está pensando, bueno, que si mantenía la ley anterior, el año que viene recuperaban fuerte los jubilados y bajaba la inflación, se recuperaba la recaudación previsional y se recuperaban los empleos, que es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere. Entonces, suspende, pero lo hace por decreto y mantiene un decreto. Bueno, pero a ver, vayamos, vos hiciste un diagnóstico impecable de cómo fue. Pero esto viene de antes. Cuando fue el fallo Badaro, que la corte dice que hay que reconocer el 82%, Cristina Kirchner lo vetó. La ley salió del Congreso también. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el sistema previsional está quebrado. Entonces, si en aquel momento el kirchnerismo estuvo en contra de establecer una movilidad distinta y después Alberto Fernández, en la cuarta administración kirchnerista, sabiendo que los jubilados estaban perdiendo, dejó esa fórmula de movilidad, que antes de que la suspendiera, la movilidad en el año había subido, digamos, había representado el 110% y la inflación el doble, 245%. Entonces, la licuación de los haberes del año 2023 fue escandalosa. Muy grande. Y ahí nadie decía nada. No, 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 muy grande, pero de nuevo, vuelvo con esto, ¿no? ¿Vos crees que en algún momento el Congreso va a tener que tratar una ley? Porque si no se va a comer un montón de juicios el Estado, que no es mi ley el Estado. Por supuesto, pero ¿sabés qué? Este gobierno... El Estado somos todos. Este gobierno lo que hizo fue incorporar en la ley bases un capítulo de reforma previsional. Y el Congreso no quiso tratarlo. Entonces, dicta el DNU, establece una mejora importante para que en la fórmula esté el componente de la inflación, da un bono, y el radicalismo, sabiendo de la fragilidad y la fragmentación que hay en el Congreso en todas las bancadas, igual avanzó queriendo decir, nosotros podemos torzarle el regreso al gobierno. Y ahora el radicalismo está pagando los costos de esas malas decisiones. ¿Cómo se explica? Porque la verdad que el bloque está totalmente partido. ¿Cómo se explica? Yo creo que de todas maneras, en la fórmula de movilidad, en algún momento, insisto con esto, porque si se termina la inflación en la Argentina, los asalariados lo que esperan es ganarle a la inflación, tener ingresos mayores que la inflación. Si a los jubilados los dejas ajustando por inflación, no recupera más. Están en el menor nivel de los últimos siete años. Entonces, en algún momento el Congreso va a tener que discutir si la fórmula de movilidad incorpora un poquito también de aumento salarial o de aumento de recaudación previsional para que el jubilado pueda salir del menor nivel. No es culpa de mi ley el menor nivel. Es Macri, Alberto Fernández y parte también del inicio del gobierno, de la licuación del inicio del gobierno. Vos tenés como economista muy claro que no es solamente la recomposición de la fórmula, sino también es la cantidad de trabajadores que son informales, la cantidad de trabajadores que no hicieron aportes y que entraron, como vos decías, con una monatoria que hoy representa que siete de cada diez de los jubilados de estos años se jubilaron por moratoria sin haber realizado aporte. Y ¿sabés qué? Cobran la jubilación mínima. Entonces, ¿qué tipo de jubilación tenemos en la Argentina? Tenemos una jubilación de hambre. ¿Pero por qué? Porque fueron decisiones sobre el sistema previsional mal tomadas. Se achicó la pirámide, no importa el que trabajó 30 años y aportó un montón de plata, va a cobrar menos de lo que corresponde. Todo eso hay que discutirlo en una ley que tenga todas las miradas, como quiso hacerlo el gobierno en la ley bases. Esperá un segundito, porque ahora vamos a seguir hablando con la diputada Silvana Judice. Está el tema de qué pasa con diputados que votan de un lado y después se dan vuelta. Digamos, eso llamaba la atención en su momento con otros gobiernos, llama la atención ahora. Y después hay otros temas. Además, los 100.000 millones de pesos de fondos reservados para la SIDE y el tema de la restricción al acceso a la información, que ha generado también, tengo entendido, un debate interno fuerte dentro del PRO. El ministro de Economía, Luis Caputo, en una stream, inauguró el stream, es streamer también. La segunda emisión es hoy. Sí, sí, la segunda emisión del stream del Ministerio de Economía. Se habían enojado mucho los funcionarios del Ministerio de Economía. Esta semana, porque hicimos un stream con Carlos Melconian y dijo que en Wall Street le dicen pero están los mismos que la chocaron antes. Insidioso, Melconian, que era el candidato a Ministro de Economía de Patricia Bullrich, dice que todo el mundo dice eso en Wall Street. Que Estusenegro y Caputo eran los que la chocaron antes, están los mismos ahora. Que es difícil recomponer un poco la confianza. Mostrame, por favor, mostrame, porque estamos en el stream del Ministro de Economía, a ver qué dice el Ministro Luis Caputo, que está ahí streamiando. Lo que vimos ayer, los datos que van a seguir viniendo, van a hacer que poco a poco la gente se vaya dando cuenta que efectivamente es así la cosa. Nos comimos un cuento durante mucho tiempo y esto puede cambiar. Bueno, ahí está Caputo, que lo que está resaltando y lo que todos se preguntan es si va a haber una especie de clic de confianza, un momento de confianza. Y lo que dice Caputo es, no, bueno, la economía está tocando fondo. Se vio en los datos de construcción e industria que en julio por primera vez mostraron un crecimiento relevante desestacionalizado respecto al mes anterior. En el caso de la construcción venía en los últimos meses, pero fue bien notorio en julio. Y eso va a ir recobrando la confianza. Si uno ve lo que está pasando con los depósitos en dólares, efectivamente hay un crecimiento muy fuerte en los depósitos en dólares y tiene que ver con el efecto blanqueo. Hoy llegaron casi a 20.000 millones de dólares. Cuando empezó mi ley y su gobierno estaban en 14.000 millones de dólares los depósitos. Ahí podemos ver, por favor, las placas. Pero bueno, todos siguen preguntándose, esos no son dólares que pueda tocar el gobierno. No son dólares del Banco Central. Esperemos que no los pueda tocar. Entonces, todos están preguntándose cómo es esto de que el Banco Central no recompone las reservas netas. Son depósitos en dólares que muestran que la gente no tiene desconfianza respecto al sistema financiero y que está entrando, una parte de los argentinos que tenían ahorros dolarizados, están entrando en los bancos nuevamente. Lo que quiero mostrar acá, ahí abajo, es que diariamente venían a 60 millones de dólares diarios creciendo los depósitos en dólares y los últimos días están creciendo a 150 millones de dólares diarios que se están depositando en el sistema financiero. Podemos mostrar la otra placa. Hubo un récord en su momento en el gobierno de Macri de 33.000 millones de dólares depositados en el sistema financiero. Eso se derrumbó cuando gana Alberto Fernández en agosto de 2019 las PASO y caen a la mitad los depósitos en dólares, caen de 33.000 a 15.000 millones de dólares. Después nunca se recuperan, están siempre en 14.000, 15.000 millones de dólares. Y este es el crecimiento que estamos viendo en el último mes, un crecimiento relevante. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares, un poco más desde el inicio de gobierno de Macri y sobre todo el último mes, a razón de 150 millones de dólares diarios. Pero de nuevo, lo que todos están viendo es, bueno, ¿y el Banco Central cuándo acumula reservas? Para terminar de estabilizar la economía. De hecho, en las últimas seis jornadas, el Banco Central vendió dólares en cinco jornadas. Hoy volvió a vender 35 millones de dólares porque se está normalizando el pago de importaciones. Y bueno, todos están viendo, decir, bueno, ¿este régimen cambiario es permanente o no? Caputo dice que sí, que es permanente el régimen cambiario, pero evidentemente no hay desconfianza sobre el sistema financiero, por eso están entrando dólares a los depósitos, pero no hay confianza tampoco respecto a qué pueda haber hacia adelante en términos de régimen cambiario. Si va a haber una corrección del tipo de cambio oficial, 2% mensual, cuando la inflación sigue lejos del 2% mensual. Está alrededor del 4, 3,9, 3,8. Mañana el INDEC va a dar nuevamente el dato de inflación de agosto. Vamos a ver si bajó o no bajó. Debo, querías hacerle una pregunta a la diputada. Sí, porque el bloque del PRO, representante del bloque del PRO, entre ellos vos, estuvieron hace 10 días con el presidente y ayer con Karina Milei en Casa Rosada. ¿El único problema era que percibían de ruido en la Cámara de Diputados era el tema de la movilidad jubilatoria o también se sumó el tema del acceso a la información y alguna otra medida que anda dando vuelta? Nosotros con el presidente Milei hablamos del veto y luego en esa reunión quedó establecido un pedido que hicimos desde el PRO de poder conversar todas las medidas antes de que lleguen al Congreso y no cuando ya tenemos las mayorías que se están configurando, por ejemplo, en el Senado. Porque la verdad que el Senado tiene una enorme capacidad de daño ahora con ser, por ejemplo, anular el DNU, que sería la primera vez en la historia que las dos cámaras rechacen un DNU dictado por un presidente. El de la SIDE. El de la SIDE. Entonces, hablamos de una manera distinta de trabajar donde el PRO esté activamente involucrado en todas las iniciativas. ¿Qué pedimos también? Bueno, nuestra propia agenda. Nosotros tenemos una agenda parlamentaria que presentamos hace cosa de un mes a Guillermo Franco y a Martín Menem, que incluye temas como la privatización de aerolíneas, eliminar la jubilación de privilegio de Alberto Fernández, el tema de la reforma laboral, la penalización de los bloqueos de empresas. Bueno, un montón de temas que hacen a nuestra agenda. Boleta única, ficha limpia. Y conversamos en esta nueva interacción que tenemos cómo podemos concretar eso. Entonces, se quedó en reuniones de todos los lunes, de las tres bancadas, la Libertad Avanza, el PRO y el MID, con funcionarios del Gobierno Nacional. El tema de acceso a la información también estuvo... Porque fue una ley que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri. Que cualquier ciudadano, no solamente un periodista, sino cualquier ciudadano, pueda pedir información de los gastos o las actividades. Por ejemplo, quién entra y quién sale de olivos. Bueno, en mis mandatos anteriores, como Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, en la Cámara, antes de la ley de acceso, nosotros trabajamos mucho en impulsar. Pero recuerden que había una media sanción, se cayó. Estuvimos 10 años para lograr sancionar esa ley de acceso del 2016, que se logró en el Gobierno de Cambiemos. Pero además de eso, todo el Gobierno, durante los cuatro años, implementó herramientas de digitalización, transparencia activa. Entonces, para nosotros es muy importante lo que significa la ley de acceso de información. ¿Y por qué la quieren invitar? Bueno, ahí creo que hay como una confusión o quizás un exceso de visión jurídica sobre el tema que tomaron desde la legal y técnica o desde la presidencia, que lo que intentan es ordenar, porque la verdad que es cierto, han crecido, según nos decía Lisandro Catalán en una de las reuniones, se cuadriplicaron los pedidos de acceso, se repiten, se piden información, pero no solo información, opinión de los funcionarios. Entonces, me parece que hubo un intento de... Eso es bueno. No, pero te quiero decir, me parece que... Y la sociedad le pregunta... No es a mi ley, sino al que venga después... Es que ahí tenés un problema, Maxi. Hay una agencia de la información pública que está conducida por Beatriz Sanchorena, que fue una funcionaria que puso Cristina Fernández de Kirchner, con la impugnación que se le hizo desde gran parte de las mismas organizaciones que ahora cuestionan el decreto reglamentario. Es decir, tenemos historia en este tema y desde el PRO no podemos mirar para otro lado, tenemos que decir, este decreto tiene un problema que es que va más allá y trata de restringir algunos aspectos de la ley, pero también tienen un problema con la agencia de acceso a la información. Porque si la agencia de acceso a la información hubiera reglamentado y hubiera hecho lo que tenía que hacer, no había necesidad de este decreto reglamentario. Entonces, queremos aportar nuestra mirada, hay que volver al espíritu de la ley de acceso a la información pública y hay que levantar todas aquellas herramientas que Alberto Fernández discontinuó con la excusa de la pandemia y levantó los portales de datos abiertos y sacó de internet un montón de mecanismos de acceso a la información pública. Queremos que se recuperen y que el gobierno fije parámetros de transparencia activa para que no haya esa sospecha de que se quiere restringir. A ustedes Karina Mirey le dijo que lo va a modificar. Esto es importante porque Guillermo Franco la semana pasada dijo en Diputados que se podían hacer modificaciones, salió a desmentirlo el vocero presidencial, pasó lo que pasó el fin de semana donde estuvo internado Guillermo Franco, algunos dicen un pico de estrés, periodistas muy cercanos al gobierno y al propio Guillermo Franco interpretaron eso en una puja con Santiago Caputo, el asesor estrella de mi ley, que incluso tuiteó en una de sus cuentas que se le atribuyen que el que quiera reglamentar de otra manera que gane las elecciones, que no las pierda, en mensaje al PRO. No, no sé, lo que nosotros transmitimos es cierto, el gobierno tiene la facultad reglamentaria, pero en este tema de la ley ahí hay una gran falla de la agencia de acceso a la información que conduce una kirchnerista que tiene que subsanarse. Entonces pedimos que se revea el decreto y que se vuelvan a levantar todos los mecanismos de transparencia activa. ¿Y qué le dijo Karina a mi ley? Nos dijeron que vamos a tener reuniones específicas, no solo con el PRO, sino que con el radicalismo y la coalición cívica, porque los tres bloques pedimos que se modifique. Así que yo creo que en la reunión quedó claro que se van a llevar adelante una serie de reuniones para llegar a una redacción que, digamos, nos quite toda sospecha de que esto no se hizo para restringir, sino para ordenar. Diputado, gracias, como siempre. Gracias a usted. Vamos a ir a la tanda cuando volvamos. Vas a contar la denuncia, la primera denuncia fuerte de corrupción a un funcionario y la reacción del gobierno desplazándolo. Exactamente. Esto es por... Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Un pedido de un intermediario. Sin que haya demasiada prueba todavía, afuera el interventor. Un funcionario que venía del PRO. Sí, exactamente. Tandy, volvemos. Bueno, atención, un funcionario que, en base a una denuncia periodística que incorpora un supuesto acto de corrupción, una empresa que habría ofrecido una coima o le habrían pedido una coima, en medio de todo eso el gobierno reacciona y termina echando al funcionario. Sí, una empresa israelí se propone comprar carbón a Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Una empresa estatal. Y aparece, después del interés de la empresa israelí, aparecen contactando a la empresa israelí un intermediario diciendo bueno, para hacer esa operación no hay problema, pero tienen que pagar una comisión por nuestra intermediación. Bueno, pero nosotros no queremos intermediarios, queremos comprar directamente. Bueno, el intermediario dice, miren que tienen que hablar conmigo porque hablando conmigo hablan con el interventor, que se llama... ¿Cómo es que se llama? Acá dice... Terri de Q. Terri de Q. Ahí está. Terri de Q, que es el que estamos viendo en pantalla. Alguien que se dedicó siempre a la actividad privada hasta que ingresó al gobierno de Mauricio Macri. De hecho, lo que me cuentan es que llegó como interventor de Yacimientos Río Turbio gracias a recomendaciones macristas. Esto que Macri dice, no, nadie me equipo, no me aceptan. Bueno, hay macristas en el gobierno, estamos viéndolos. Bueno, lo que decidió después de que se conociera públicamente esta denuncia vía el diario Clarín, si no me equivoco, sin hoy me dio una denuncia judicial de Graciela Ocaña basándose en los artículos periodísticos y de alguna manera tomó el toro por las astas el presidente y ordenó su despido inmediato. Después se verá cuánto se comprueba, cuánto no se comprueba esta denuncia, pero no quiso saber nada de mi ley y lo eyectó del puesto de interventor en Río Turbio. Está Adrián Sáquez en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? Esta noche es el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Adrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Maxi. Así es, dentro de exactamente una hora y ocho minutos en horario central, ¿no? A las nueve de la noche de acá, a las diez de la noche de la Argentina, va a darse este debate en el que van a estar puestos los ojos, las miradas, sobre todo en Kamala Harris, ¿no? Esta candidata que llega como reemplazo de Joe Biden medio a último momento, ¿no? Ya casi con todos los plazos sobre la hora aparece y cambió la dinámica de la elección, ¿no? Había tomado un impulso muy fuerte su candidatura, ¿no? La había llevado incluso por arriba de los dos puntos en el promedio nacional, por sobre Donald Trump, cuando Trump siempre había avantajado a Biden. Ahora ese impulso pareció frenarse. Está en 1.1% según el promedio de las encuestas nacionales. Pero, como te decía, hay mucha expectativa en ver cómo Kamala Harris, cómo esta vicepresidente, que si bien es conocida, tampoco es que ha estado aquí tan expuesta en Cámara y sobre todo ante situaciones de tensión, situaciones que supongan un desafío, ¿no? Teniendo en cuenta que sí, que la idea es confiarle la primera magistratura del país, ¿no? Un país, la economía más grande del mundo y sobre las que muchos van a querer despejar dudas, sobre todo porque va a ser, según dicen, el único debate. No, ya recordemos que en julio Trump debatió contra Biden con un resultado desastroso para el actual presidente de los Estados Unidos, a punto tal que tuvo que bajarse y ahora supuestamente había al menos dos o tres debates más pautados, pero parecería que solamente se pusieron de acuerdo para este que se va a realizar hoy por la cadena ABC o ABC, una cadena con la que Donald Trump no quería saber nada, pero donde finalmente logró imponer reglas como por ejemplo que pusieran en silencio, que silenciaran el micrófono de quien no está hablando. Entonces no va a poder haber interrupciones. No se sabe a quién va a beneficiar esto, pero Donald Trump en principio estaba conforme, no así con los moderadores. Pero más allá de eso, vamos a ver por primera vez a Kamala Harris en vivo desde que, bueno, asumió el desafío de tomar la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Los conservadores, los opositores, toman los días, fueron contando los días en los que Kamala no dio ni una conferencia de prensa, ni quiso exponerse en vivo. Por eso hay una especial expectativa, es especial para el 15% del electorado que va a ser decisivo, que todavía no decidió su voto y que vamos a ver si va o no a votar a Kamala o a Trump. Adrián, gracias, como siempre, muy amable. Ahí está Adrián, exacto desde Estados Unidos. Bueno, a ver, querés mostrar un segundito, está en el stream, Caputo está ahí streameando también el ministro de Economía. En su momento. Ahí está. Era muy bajo, ¿sí? Entonces, de vuelta, el mercado de pesos es un mercado más de oferta y demanda. Típicamente... Bueno, ahí está, la verdad que la idea es muy buena, es juntémonos todos los funcionarios, hablemos nosotros y explicamos y después le damos manija en las redes sociales. Y además, la verdad que la idea es genial, todo gobierno, seguramente en futuros gobiernos, sea el peronismo, el pro, lo que sea el que llegue, va a ser también un formato igual. Digamos que es ideal para cualquier funcionario. Sin preguntas, sin cómodas. Un mundo sin periodistas. Claro, un mundo sin periodistas. Nos charlamos entre nosotros, hacemos nuestra misma idea y vamos explicándonos entre nosotros todo lo que vamos a hacer. Y autofelicitándonos, además, de lo geniales que somos. Es un formato que la verdad que es muy innovador, que seguramente futuros gobiernos, en algún momento, no sé, digo, en el 2040, 2050, seguramente van a incorporar. Bueno, Martín Angulo, causa Alberto Fernández. Declaración muy importante hoy en Comodoro Pi, porque como testigo declaró Florencia Aguirre, quien fue la esteticista de Fabiola Yáñez. Y por primera vez marcó cosas que, hasta el momento, en la causa no estaban. ¿Qué dijo? Ella vio el moretón en el ojo derecho de Fabiola Yáñez y la respuesta que tuvo de Fabiola Yáñez fue la misma que le venía dando a otras personas. Que fue un golpe accidental que me dio Alberto. ¿Pero qué agregó el esteticista? Dijo que no le creyó lo que le contó. Y no le creyó porque dijo que en el tono que se lo había dicho Fabiola Yáñez no era creíble y que por el tipo de moretón que tenía tampoco le pareció algo accidental. Otro punto que marcó Aguirre es que sus tratamientos estéticos no dejaban moretones. Y esto es relevante porque Alberto Fernández en la entrevista que le dio al diario El País de España había dicho que los moretones que tenía Fabiola Yáñez eran productos de los tratamientos que se hacían. También habló de que fue testigo de gritos de parte de Alberto Fernández de que Fabiola Yáñez le dijo que le estaba pasando mal porque por momentos no podía salir de la Quinta de Olivos sin autorización. Y que Alberto Fernández la culpaba de la derrota en las elecciones del 2021 por aquella famosa foto de la fiesta de Olivos. Y a quien vemos en pantalla es a Federico Alem ex médico de la unidad presidencial que hoy también declaró como testigo y fue en el mismo sentido que lo había hecho la semana pasada quien había sido el jefe de la unidad médica presidencial Federico Saavedra. Que el 30 de junio del 2021 en un desayuno en la Quinta de Olivos con Fabiola Yáñez y Alberto Fernández uno de los dos le dijo que el golpe que tenía Fabiola Yáñez había sido un golpe accidental de Alberto Fernández que había sido un golpe involuntario que le había dado en la cama pero ratificó la misma línea y que fue el propio Alem quien le consiguió la medicación para el tratamiento en ese ojo. Bien, mañana va a ser un día movido frente al Congreso. Muy movido y lo anticipa como para que tomemos nota el propio vocero presidencial hoy en la conferencia fíjense lo que dijo sobre la protesta de mañana frente al Congreso. Suponemos que se están planificando actos de violencia para la movilización del día de mañana frente al Congreso por lo que en virtud de esto se va a proceder a realizar un operativo de seguridad especial atacar al Congreso Dame la información Dame la información Triple anillo de seguridad mañana Atacar la democracia Fuerzas Federales primero y segundo anillo un tercén anillo de policía de la ciudad preparémonos para mañana para un mega operativo alrededor del Congreso Nacional teniendo en cuenta los últimos dos miércoles que se vienen dando ¿Van a estarse llegando a partir de qué hora? A partir del mediodía es la idea ¿Y va a ser una sesión larga? Me parece que no Me parece que no Algo me dice que no va a ser tan larga ¿Quieren hacer un operativo rapidito? Sí Pero el tema de la marcha no tiene que ver con la duración de la sesión sino con el poder de movilización de mañana el grupo de jubilados sectores de la izquierda y también sindicatos y movimientos sociales Nos estamos retirando se quedan con Pablo Caruso y equipo nos reencontramos mañana a 20 horas Chau, pasen la vida 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 Chau, pasen la vida